Fruits Frutas Apple Manzana Banana Plátano Orange Naranja Grapes Uvas Strawberry Fresa Melon Watermelon Sandia Lemon Lemon Peach Melocotón Cherry Cereza Kiwi Apricot Apricot Albaricoque Blueberry Blueberry Arándano Fick Higo Pear Pera Pineapple Piña Plum Ciruela Pomegranate Granada Mango Mango Vegetables Verduras Tomato 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 Potato Potato Carrot Zanahoria Corn Maíz Cucumber Peppino Peppino Eggplant Berenjena Lettuce 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 Sugar Mushroom Seta Olives Olivos 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 Oñen Cebolla Peas Chícharos Pepper Pimienta Beans Frijoles Zucchini Calabacín Cauliflower Coliflor Turnip Neville Garlic Echo Popkin Calabaza Broccoli 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 Bוכ Broccoli Broccoli Broctory Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.